Buenas noches, ¿cómo le va Jessy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya estoy armado? Xavi, Gabi, ya llega Caro, ¿todo bien? Estoy armado. Ahí no me digan, no usás el barbijo que te traje, ¿no te gustó? ¿No te gustó el barbijo que te traje? Ah, te voy a dar uno hoy. ¿Vos tenés? Bueno, los de arroba Zaffer, Zaffer, arroba Zaffer Argentina, hoy mandó, hoy mandó para todos de nuevo, así que... Muy bien. Che, escuchame una cosa, hoy murió Carlitos Mérida, compañero del que arrancamos con C5N, con Daniel, mirá, ahí está Carlitos, amigo mío de San Fernando, amigo, tenía una bicicletería, y hoy como me enteré, la verdad que te parte el corazón, porque con los compañeros de C5N atrás de las cámaras, yo siempre estoy mejor atrás de las cámaras, con los compañeros de atrás de las cámaras, soy amigo, miren, pasó una cosa en la marcha del 17, no, sí, la del 17, venía la chica de C5N, hacerme nota, porque estaba en la marcha, ¿viste? Entonces, lo rompe cuarentena, y le digo al cámara, somos compañeros, y me estás siguiendo con la cámara, somos compañeros, es el laburo. Anoche me llamó Robertito Fuhn, estaba cortado, te quiero Robertito, espero que termines de pagar tu casa, todos sabemos que a veces hay que hacer cosas que uno no quiere. Este chico Mérida, un gran compañero, un gran amigo, su mujer, técnico de móvil, camarógrafo del móvil de exterior, maquilladora de C5N, nuestras compañeras, estar todos los días juntos, era mucha camaradería, estábamos todos en el mismo lugar. Bueno, un homenaje para vos, hermanito, hoy, dijeron, dijo el ministro de Economía, yo se aracé un poco, y todo el mundo lo dijo, yo no traigo ninguna novedad a la noche, lo que pasa es que el ministro de Economía cometió un sincericidio, o sea, dijo lo que todos sabemos, este es un gobierno, es el gobierno de la mentira, es el gobierno del verso, de hecho a Alberto le dicen el verso, con todo respeto a la investidura, es el gobierno del guitarreo, es el gobierno de que, che, vamos, ¿qué decimos? Deja que yo se araceo, ¿qué hacemos con el coronavirus? Déjame que yo se araceo, mentimos la cantidad de enfermos, ¿y qué hacemos con la economía? Le pongo el plan, ahora arranca, yo me estoy escuchando a Alberto hace nueve meses decir, para que arranque la economía, hoy dijo una cosa que habló para, las cosas que ha dicho, que ha dicho, cómo se integró al mundo, bueno, estamos desintegrados, las cosas que dijo Alberto, que me daba vergüenza, mire, le voy a decir una cosa con todo respeto, me daba vergüenza hasta tener un presidente que diga esas cosas, porque seguramente no tenemos autocrítica, presidente, usted seguramente necesitaría, y mirá, insisto, porque la gente me putea cada vez que lo digo, es feo cuando tu papá te da lástima, y es feo cuando te da lástima a tu presidente, porque precisamente tu presidente tiene que dar orgullo, valentía, principios, y cuando veo es un hombre derrotado como usted, presidente, que lo veo aturdido, ensimismado, sin coherencia, porque la verdad que, si queremos decir que es coherente, no es coherente, las cosas que ha dicho, yo sé que usted hace un esfuerzo sobrenatural para parecer un presidente al que no maneja a Cristina, y entonces termina agrediéndolo al pueblo, el pueblo que usted no escucha, el viento que usted no oye, termina echándole la culpa como todo fracaso, ¿no? Acá cuando no me dice el rating, vas y te dice, Juan Cruz, ¿qué pasó que nos caímos? ¿y qué querés? ¿con Jesse? Y Juan Cruz dice, tenés razón. No, pero... No, 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 no. Yo tengo problema, me voy a cenar a casa, me voy a dormir, no estoy bien. Ahí está el descontestatario, Juan. Él nos aguanta un chiste, hoy hablábamos todo el día de eso, él labura para los seis de amigos de él, para el padre, los del pueblo, y después el boludo la pedicura, yuyo y el cabezón, mirá lo conocemos y hay que cuidarle la imagen y después el pelotudo va a irse bailando en la comparsa decidite decidite que vas a hacer de tu vida entonces realmente, fuera de joda digo, presidente decidí hacer, hermano lo digo, sabes que, ya no somos ni oposición mirá lo que te digo, porque recién hablé con unos pibes que le están sacando fotos, que son de Macri y pasaron con una moto, una mujer atrás sacándole fotos a la casa, una señora dice, como yo soy militante en Avellaneda, me están tomando los datos de la casa y todo, y por ahí tuve un accidente no somos ni oposición, presidente nosotros estábamos ahí dándole una mano mañana hay una marcha, dicen, alrededor pero no la hagan, porque, ¿sabés que van a hacer? la corte, la corte que yo creo que se vio, que se mandó una cagada y está tratando de juntar el hilo hasta el martes, y cuando vos te distraí te la ponen, mire entonces, la corte se va a tomar una semanita y cuando no haya marcha ¡pac! votaron y así nos siguen mintiendo nos mienten con la riqueza con la que se afanaron nos mienten con la que quieren salir libre y yo, honestamente hoy mataron a un muchacho habían matado al padre, la inseguridad matan tres o cuatro o cinco por día seis, la toma de las tierras es una mierda también te la pusieron porque se va, viene el desalojo ahora no, ahora el tres le van a sacar la guita a los jubilados los que estudian a mí, a usted, a los que laburamos nos rompemos el culo todo el día para pagarle los terrenos a los intrusos a los delincuentes que intrusaron y a los delincuentes que los llevaron que son los punteros políticos y siguen poniendo fortunas en algunos canales auta publicitaria en algunos canales para que hablen bien de ellos yo me acuerdo Espinosa cuando llevaba las valijas de guita a C5N y vos hablabas de la matanza y te venían y decían no, no, la matanza no se habla la matanza no se habla y así, bueno no se habla de Espinosa pero la gente está cagada de hambre esa mierda en la matanza sin salud, sin nada y bueno mi función en este programa de la noche es venir a contar lo que pasó que no le cause gracia que este ministro que no tiene plan económico que nos lleva como como barrilete sin rumbo diga voy a zarasear un rato encima con esa casa son graciosos, pelotudos con todo respeto pero nos hiciste mierda la economía no tenemos una moneda los negocios están quebrados y nos tenés guardados vos y Alberto y Cristina con el tema del coronavirus para que no salgamos a darnos cuenta que no nos alcanza lo que tenemos en el monedero para comprar una perpisa pero hoy se te cayó y encima alguien te avisó porque si no hubieran dicho nada no se escucha che, basta, basta que los boludos están escuchando van a escuchar el discurso los boludos van a escuchar el discurso no zaraseen más que los boludos van a escuchar los boludos éramos nosotros que además no tuvimos que fumar esas mesas interminables cosas que me rompen las pelotas las cadenas nacionales porque no tienen por qué meterte como un supositorio el escuchar versos y mentiras y por otro lado la gente te dice se caen, ¿no? esto dura 10 minutos porque hay mucha gente que está deseando que Alberto se vaya del helicóptero no se va a quedar los 3 años y 4 meses que le falta 3 meses apoyado por mí y si es necesario todos mis compañeros todos apoyando la democracia no se va a dar el gusto de Cristina de sentarse y si se sienta no tiene plafón porque va a salir del mundo a la calle porque no la quiere lo vamos a bancar a Alberto pero Alberto banquenos deje de versearnos deje de inventar ese ese padre padrone que nos cuenta el cuento de Gepetto yo los quiero y hoy repitió ante la salud y el dinero no, las dos cosas ¿sabe cuánta gente murió en su cuarentena Alberto? ¿sabe cuánta gente murió desangrada deprimida suicidada ¿cuánta gente no le alcanza hacia alfajora de ribotril para poder vivir? ¿tiene idea del daño psicológico? ¿sabe qué pasa? si un día terminamos todos locos vamos a creer que Cristina es coherente por eso realmente la soga viene muy corta la chispa queda así de mecha la gente está hinchada a las pelotas y usted no escucha el viento usted sigue escuchando a la señora que le licúa los sesos usted no escucha el viento Alberto vaya del otro lado de la quinta presidencial de Maipú y escuche a la gente ninguno lo putea fíjese es por grande si alguna cosita no, la putean a ella la putean a ella el tema es contra Cristina no contra usted Alberto ¿para qué carajo se metió en el medio? ¿por qué no se dedicó a ser presidente y dejarla de lado? el problema acá Alberto es que hasta que Cristina no vaya a tribunal y la condenen o no a usted no lo va a dejar tranquilo a nadie porque todo que diga a usted no lo van a hacer es como esto póngase barrijo me saco el barrijo póngase esto me saco esto porque no lo quieren porque se ganaron la antipatía en un momento de un 41% del electorado que hoy es un 60 un 70 porque ni los mismos que lo votaron dicen no, la verdad que usted lo escuchó Alberto yo pensé que era otra cosa a mí me defraudó el negro oro dijo Alberto tiene la lapicera pero la tinta la tiene Cristina Alberto así que bueno quería decirle eso presidente con todo respeto quédese tranquilo si hace falta voy a dar mi vida como cuando la 125 la querían volar a ella me fui a la plaza a defenderla porque a los presidentes democráticos se los defienden yo no soy ni Bonafini ni Carlotto ni Milani a los presidentes democráticos se los defiende y se los cuida como un pichón los cuatro años y yo estoy decidido a cuidarlo Alberto pero deje de hacer cagada porque ya no puedo poner mal la cara porque cada vez que yo digo esto me putean a mí no usted bueno no sé si alguno se lo contará suerte presidente hasta mañana los chicos jóvenes no lo saben acá los mayores pueden ir al baño hacer zapas hacer de la gana porque este tramo se lo voy a dedicar a los jóvenes los jóvenes no lo saben pero después de la segunda guerra allá por los años 40 éramos el mejor país del planeta teníamos lingotes de oro en los pasillos del Banco Central el petróleo en la Patagonia el trigo en las pampas chatas y morfi en todas partes no nos faltaba nada la avenida más ancha del mundo y la avenida más larga del mundo el bife de chorizo el pancho el guisamo las luces de corriente la mejor pizza las mejores minas el dulce de leche y el peso moneda nacional al revés de Europa que era chiquita y estaba hecha pelota a nosotros nos sobraba espacio nos sobraba tierra teníamos un país holgado varios tallos más grandes para cuando creciéramos chicos esto era así y si no me creen pregúntenselo al nono ahora pueden volver los cobastos siempre pero siempre hay un pero el problema era que este país estaba lutado por nosotros ya nosotros habían dicho que éramos todos super fiolas y así nos fue y aún hoy se piensa que la guita no se hace laburando y así nos va por eso todos quieren currar y los funcionarios no se quieren ir se quieren quedar el gobierno es un lugar seguro nunca nadie va preso aquí aquí no hay watergate que te haga temblar si Richard Nixon hubiera estado aquí andaría por la octava presidencia te lo juro somos de terror vea coimeros coimeros se ve a patadas pero tipos que ofrecen coimas hay muchos más es lo juro con el estado ¿quién es más corrupto? el corrupto que se llena los bolsillos o el corrupto que le llena los bolsillos al otro para luego llenarse los sed ¿qué fue primero? la pepita o la sandía de lo que no hay duras es que en Cana seguro que no va ninguno de los dos y no solamente eso sino que al tiempo se convierten en lindos ricos y famosos ¿y saben por qué? porque somos piolas y luego vamos vamos por el mundo haciendo pioladas de argentinos razón por la cual en todas partes hablan como hablan de nosotros y en cuanto llegamos esconden hasta los ceniceros bueno muy bien tanto Boris faltan 3 minutos para que termine el partido de River vaya a verlo yo lo espero pelotudo por mirar a River se pierde lo que estamos diciendo que le están se lo están culiando a usted y usted como un pelotudo está mirando mira mira le rompimos el culo a usted le rompimos el culo River ya ganó 5 a 0 5 a 0 ganamos que ganamos perdimos todo ganan los jugadores boludo vaya a ver el fútbol así se merece los cuernos que le hace su mujer si usted ve fútbol es cornudo el que ve fútbol es cornudo hoy no mire el fútbol este hoy no fue cornudo este hoy no fue cornudo lo veo también es otra cosa todo lo que ella diga está barro media población femenina en la Argentina le tiene celos a Carolina mentira me quieren las mujeres hoy me llamó el flaco Rivas un abogado penalista amigo mío ¿a otro vas a quemar? me dijo está casado con Carolina bueno eso uno lo entiende dice que divina que está Carolina me dice me llama nada que para decirme que divina está Carolina gracias y yo si la manejo yo el saco arriba te debe que matar esta buena no no buen penalista yo tengo muy buena onda con las mujeres las mujeres me quieren pero y hay dos cosas que a vos a Levina lo adoran a vos te respetan y vos no no lo aman y me putean a mi boludo me putean a mi yo voy a comer algo y me dice ¿por qué le pegás? y el sale de la marigua ay basta no me pegues más me llamó la pedicura y me empuja me empuja abajo del tren hago todo esto para que termine River y tiramos toda la información pero ¿por qué te va a hacer? dos, cinco los se matan uno, 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 tres yo siempre la quise mostrar en cámara no me peguen soy cierto bueno decilo bueno vamos a contarles vamos a empezar por el date vuelta Carolina el resultado del el resultado de la encuesta de ayer a ver cómo terminó la encuesta que ustedes votaron en la 24.com ah mira la pregunta es era ¿usted cree que el que piensa distinto es un odiador? por el sí el 9,8% por el no 90,2% casi bueno 17.792 hay caques ¿nos ven? sí ¿qué va? siempre hay ¿habiendo tan lindos programas en C5N? no se pague bien acá no pete para ellos no pete para ellos el C5N te ha hecho a medida dice todo que sí bueno ¿y qué más tenemos? y la encuesta del día de hoy que pueden ya votar en la 24.com está referida a lo siguiente miren ahí está ¿usted pensaría en irse del país? esta encuesta va a estar ¿usted pensaría en irse del país? ya pueden votar en la 24.com mucha gente que está pensándolo otras que no pero había tres opciones hay tres opciones hoy va a abrir el juego Levina lo primero que quiero decirte es que yo tuve que darle 10 lucas a Jesse para que no se bala porque quería renunciar y cuando te doy no me des más 20 dame 10 porque quería renunciar pero no aguantaba como lo estás jodiendo yo no sé cuando porque si no tengo que volver yo ahí y me pierdo ya me perdí 10 ahora me voy a perder otras 10 más yo te explico aflojás con el Morphy porque ya no salís ¿sabés lo que pareces? el duende ese escucha me te vi que venías del baño recién la panza que tenés Levina entre el alcohol entre el alcohol ¿vos sabés lo que me costó esa panza a mí? tener esa panza vos sabés lo que yo le pongo a esa panza porque no es pizza lo que yo le meto no es harina está claro es inversión eso eso es inversión la panza esa en la época de Alberto es una caja fuerte Ingo sistema de seguridad todo tiene que ver con todo bueno ¿querés que te diga cómo le va Alberto? que te cuente cómo le va Alberto 55% de imagen negativa tiene más imagen negativa Alberto que Macri hoy igual se queda corto tendría que estar yo no se puede creer bueno anda tranquilo que es televisión sí sí acá donde me vaya no que vas a ver no te puedo creer lo leo tenés que tener el informe armado quería como era tan grande la imagen negativa digo yo me habría equivocado no no eso sí terminó River era todo un acting lo que tenía preparado o no le vi le sale todo mal como lo prepara le sale mal le sale bien cuando arranca improvisando pero le sale mal sí bueno quien empieza vamos hablando de Alberto déjame decir algo porque realmente el presidente hoy dijo una frase que está en la memoria de los argentinos que es la frase nunca más todo el día usa esa frase claro pero lo dijo en el marco de nunca más macrismo y realmente a mí me sonó extraño la organización de una frase que fue como terminar con el mayor horror que tuvo la sociedad argentina que fue la dictadura es demencial utilizarlo para decir nunca más vuelve un gobierno que fue constitucional votado por la gente y que puede haber tenido muchos errores pero realmente ahí se fue con un 41% de aprobación pero sabés que es eso es un manotazo ahogado cuando ya salís a pegarle así a otro gobierno mira creo que tuvo más cámara hoy Macri con su pólipo que Alberto Contrero que mandó el aire pero es banalizar el nunca más es muy grave para los argentinos que un presidente de la nación paralice algo pero no es la primera vez en el congreso también no sé qué ley votaron una huevada y salieron a decir nunca más porque les parece que esa frase revienta pero el congreso es tribunero pero sabés que hasta el congreso te lo acepto pero el presidente es el presidente ¿quién? el presidente es el presidente de la nación de la máxima autoridad y a mí ¿sabés lo que me preocupa? ¿sabés lo que me preocupa? seguramente a todos los argentinos que han encontrado a la reta como un enemigo y ahora van por todo es decir esto de la educación de las últimas 24 horas no es en vano el recorte de coparticipación y parece que va a seguir el recorte perdón y no es gratis vos sabés que esto no es gratis vos fijate si hay alguien que nos conoce a nosotros son los uruguayos lo tenemos enfrente gran parte de los argentinos van de vez en cuando a Uruguay a viajar ¿vos sabés cuánto vale el piso argentino respecto del dólar en Uruguay en este momento? 311 pesos en el Banco República es decir que ellos que nos conocen si vos llevas argentinos para cambiar por uruguayos se lo considera a un valor del dólar de 311 ¿qué significa eso? eso significa las perotudeses que hacen en economía el hecho de la cuarentena como la están manejando la incertidumbre Sarasa Sarasa totalmente Sarasa pero además de la Sarasa ¿sabés qué? la parte más complicada es que todo el mundo sabe que para poder salir de una situación de crisis como la que tenemos necesitás a toda la sociedad junta y si vos ves que el presidente lo único que hace es dividirla en dos de manera constante esta gente no va a salir a mí hay una cosa que no va a costar 311 va a costar 500 a mí mirá hay algo que no puedo escuchar que me saca de quiso que es Cristina Kirchner la detesto honestamente la detesto no la puedo escuchar con todo respeto no la puedo escuchar es insoportable es más cuando aparece en televisión siempre hay uno que no soy yo que dice ¡ay por favor! ¡sácala! porque no la quiere nada y Alberto como Gepetto yo los quiero porque la verdad con ese tono ese cantito y además la demagogia le falta decir la pelota no se mancha todo imán en heladera el que sigue la consigue con mi laburo paro la olla ya estoy harto realmente con mi laburo y sin tramoyas yo voy parando la olla vos sabés que se ve que se escribió atrás de los colectivos tiene todo lo que escribe atrás de los colectivos del camión del camión del camión gracias a la vieja si querés un igualito trabajar desde chiquito sacala a Gustavo tomá los cinco centavos no pide lo que tengo bueno no me acuerdo lo mío lo mío no es mérito punto suspensivo ese es Alberto ese es el nuevo y nunca más y se cree que con ese nunca más quedó como Charchil Alberto cada vez tiene menos imagen la gente no te cree nada no le cree perdón ahora el presidente señor presidente con todo respeto la gente en la calle y cuando dice ¿en qué calle andas vos? en la misma que usted no anda que no anda Kicillof que no anda nadie hablando de Kicillof yo hablando de una amiga que vive en Miami que hay una chica con un Audi TT eso lo vamos a explicar cuando tengamos todos los datos acordate digo porque no solo bancamos gente de adentro sino gente de afuera entonces hay corresponsales gente que trabaja afuera entonces digo pregunto ¿no? ¿usted por qué no nos escucha? yo camino por Arenales no puedo caminar por Arenales cuando salgo en la radio la gente claro es Arenales dice andate a Pompeya y Pompeya también ¿ustedes creen que los pobres no detestan a los que surpan terrenos a los narcotraficantes? y es más ayer un ministro de seguridad de la provincia que no voy a nombrar me dijo ¿viste que bien que estuvimos? le hackeamos un punto y medio al pelado con el tema de la policía y yo pregunto ¿estuvieron bien? ¿estuvieron bien? los policías están más pobres que nunca ¿está bien lo que están haciendo? ¿o la están haciendo para ustedes? ¿está bien querer ganar a costa de cualquier cosa? porque el tema es ganar y permanecer y salvar a Cristina pero muchachos se está yendo a la mierda a la patria el país la gente no les cree nada los detesta alguien se lo tiene que decir si quieren me sacaron del canal fusilenme en plaza de mayo de espalda como querían fusilarlo a Macri pero realmente que venda que sea más importante un pólipo de Macri que un discurso del ministro de economía o del presidente Cristina la vicepresidenta titular del senado hoy dijo una frase en la cual menciona a la oposición hoy dijo hoy aseguró ella que la oposición quiere paralizar el senado esto entre otras cosas es fundamentalmente ¿por qué? porque el impuesto a la riqueza la oposición quiere de manera presencial hay un tironeo ¿pero qué quieren? ¿que van a decirle todo que sí? por eso te digo quieren estar para debatir de otra manera y no que se digite a través como si fuera un joystick la sesión por un lado está bien por el otro lado hay que sesionar este año están sacando un montón de leyes como no sacaron el año pasado el año pasado senado y diputados poco y nada está bien muchos pueden decir no porque era un año de elecciones ¿y qué tiene que ver? si el anteaño pasó más o menos lo mismo este año aceleran muchas causas o muchos proyectos entre otros las causas justamente no que se necesitan claro las causas que justamente necesitan o quieren que se traten terminó River boludo venía a ver el programa ahí está están volviendo boludo qué vas a ver con River qué ganaste nada mañana nos va a salir la ley esta cosa la reforma de la ley nos van a seguir cagando si no vas a ganar maguitas vas a seguir siendo pobre hay que ver qué hace la corte el martes ¿quién es de River acá? yo yo todo de River yo también mayoría de River hay que alambrar el gallinero están contentos por eso estaban exultantes ¿quién nos mandó la pizza? la rinconada la rinconada calzón calzón de masa madre está la semana de la pizza y la empanada también por estas horas te muestro el tuit nada más de Cristina ¿alguno quiere comprar una bombachita para la novia? no la verdad así termino yo mi carrera venino bombachas así en el once es uno de River ¿eh? es uno de River tengo de River ¿quién lo quiere? Mariano o él ¿quién lo quiere? el productor también el productor también dice que lo quiere ¿vos? Rafa 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 se lo llama Rafa Rafa lo quiere sí que anda con un barbijo pedorro que lo agarró de acá lo tiró velo copi y se lo puso él bueno vos se lo diste a tu mamá a vos te doy porque hay que ser buen hijo toma Seifer arroba Seifer Argentina los mejores me los traigo así los mejores barbijo arroba Seifer Argentina bueno hablemos del programa un poquito ese es de un grupo comando parece ¿cuál? estos son camuflateados claro exactamente medio Bernie son esos este es bueno este es el virus choca este es para Yuyo bueno que lindo a ver parece un cuadro de Yepar parece un cuadro de Yepar acá está la marca a ver cómo se quiere Zaffer Zaffer muy bien ¿qué más? bueno ¿querés ver el tweet simplemente Cristina? lo mostramos nada más para que para que vean esto lo que publicó ella a propósito del comunicado del bloque de senadores y senadoras me importa tan poco que voy a repartirlo judicializ sí ya me doy cuenta judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático dijo Cristina apoyando justamente este este tweet o en este caso el comunicado bueno y mientras tanto lo que está haciendo el oficialismo es empujar a full el tema del impuesto a la riqueza están con eso hay algo del impuesto a la riqueza que es increíble el impuesto a la riqueza en Argentina lo que está proponiendo es que lo paguen aquellas personas que tengan un patrimonio arriba de 2 millones y medio creo que es menos de 3 millones de dólares uy me salvé no no pero digo en Chile la izquierda el partido comunista de Chile tiene un proyecto similar pero es para aquellos que tienen arriba de 22 millones de dólares fíjate lo que es pero acá le van a sacar la guita al que tenga más de 100 mil pesos dentro de poco si siguen pagando el terreno acá es como que bajamos 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 y para que paguen todos ellos lo van a tener que pagar todos pero nosotros tenemos una economía mira yo lo veía el otro día con el Lamborghini de este señor empresario ganado por Libertador se juntaban todos como mosca y vos ves que en otros países los Lamborghini parecen taxi nadie los mira todos los huevos es grasa y ahí se juntaban todos un Lamborghini yo me acuerdo siempre cuando Ricky Ford trajo el Rolls que iba a entrar y se me llevó a dar una vuelta en el Rolls somos muy miserables somos muy arrastrados somos un país de decimonovena abajo al fondo ¿entendés? entonces yo no puedo ver que tengamos tan poca dignidad como país y la gente te dice me llaman amigos míos de otros países y me dicen ¿cómo permiten eso? ¿cómo escuchan esas pavadas? y bueno yo no pero hay gente que lo escucha y encima vos vas por la calle y vos te gris y qué vas a hacer y ya están terminados están limados bueno mientras tanto la oposición está en contra de este impuesto a la riqueza para aquellas personas que tengan arriba de dos millones y algo porque como no se sabe bien cuánto vale el dólar no me animo a decir si son bueno y el diputado Luciano Laspina hoy habló en Zoom que están haciendo Zoom todo el tiempo respecto de ese tema habló y lo comparó directamente con el fascismo a este impuesto lo tenemos no es un tema de que la mayoría se impone sobre la minoría porque eso es el fascismo eso no puede ser así eso no es el Estado de Derecho el argumento no puede ser mato pocas personas o afecta pocas personas en lugar de mucho porque si no tenemos que discutir empezamos con la discusión en la cual no quiero entrar de si un delito es bueno es mucho o poco según el número de víctimas que haya habido cuando los delitos son atrocidades o los errores o las falencias son atrocidades entonces cuidado con esta falacia que es una falacia muy peligrosa que nos deposita a milímetros de el autoritarismo y de romper el Estado de Derecho el Estado de Derecho no se puede violentar ni siquiera aunque sea una persona y aunque esa persona sea la más rica de la Argentina bueno lo que están haciendo en la Argentina es afanar de la ira cuando se les ocurre tratar de agarrar algo lo que se pueda y lo que hacen justamente es que la gente se quiera ir a otros países como está pasando vos dirías de la Argentina vos dirías soy de la Argentina yo sí yo lo pienso a veces lo pienso muchas veces lo estoy pensando yo lo pienso también por mi hija no, no a mí me gustaría quedarme a luchar desde adentro yo me quedaría desde adentro vos yo tengo miedo que esto se transforme de forma la verdad que digo yo vengo luchando desde los 17 años en política primero y después con la revista con el periodismo y ya estoy cansado la verdad que estoy cansado ¿sabes la cantidad de amigos que se están yendo? si pudiese irme y tuviese guita para hacerlo y vos Javi si claro yo la verdad que hoy hablaba con una amiga y le decía voy a pelear los últimos cartuchos para ver si podemos salvar la república pero si estos pibes siguen así con estas huevadas que hacen y el país sigue en picada ¿para qué te vas a quedar? a caer con ellos la misma fórmula la misma son siempre todos reciclables es un volver para atrás volver para adelante siempre lo mismo no salimos de un círculo vicioso ¿sabes qué pasa a España? después del franquismo yo te siempre lo cuento eran todos españoles Chile después de Pinochet fueron todos chilenos pero acá después de la dictadura fueron todos peronistas o sea que mientras estos pibes sigan queriendo probar y estafando al pueblo como Menem Isabelita acá Fiero como toda esta cría que pasó y siempre cagando a la gente y los Kirchner y hablar los Kirchner son la perfección de la estafa bueno no vamos a salir entonces siempre parece que el único que puede y siempre que llegan llegan diciendo venimos a salvar como hoy del macrismo no hermano ¿sabes cuánto te falta? mirá hasta para Macri que fue un desastre no llegas a los tobillos o sea a ver todos repetimos y el gobierno de Macri obviamente cometió errores por supuesto nadie dice que no por supuesto ahora también no nos comamos el relato de cómo llegamos hasta acá porque el relato de cómo llegamos hasta acá del kirchnerismo es Macri endeudó el país Cristina dejó 240 mil millones de dólares de deuda Macri tuvo que endeudarse en parte en gran parte hay 50 mil millones casi 50 mil millones de deuda sí pero Macri no lo dijo se cayó la boca claro sí boludo pero digo casi 50 mil millones de dólares fueron para pagar justamente los intereses de esa deuda no pero porque además Cristina nos dejó no solamente la deuda sino un déficit fiscal terrible además Alberto Alberto es como este le habla a los cuatro de alrededor dice cuiden los dólares cada dólar y tenés películas no vos le hablas al pueblo tenés películas cuando se están llevando los camiones de Juncadela con dólares para afuera o sea los dólares se los afanaron el gobierno de Cristina está filmado me cago en la televisión argentina está filmado está el hijo de Lázaro Báez con el marido de cosas contando los billetes y poniéndolo pleno momento del cepo hoy encontraron guita hablaban de la guita que tiene cooptada por la justicia Lázaro Báez y justamente donde dijimos acá en Granadina en Granadina tiene un montón de guita y ahí me dijeron que tiene Cristina también pero digo ¿quién la busca la guita? ¿quién la busca? ¿José Feliciano? es complicadísimo el tema de los oficios y demás ¿te acordás que ella escucha cuando Cristina le decía a Parrilli le iba a explotar la bomba de las jubilaciones? estaba todo preparado estuvo todo preparado el tema este de lo que iba a pasar en los últimos cuatro años yo no entiendo como la Argentina los pibes no se dan cuenta que les están mintiendo como los argentinos no se dan cuenta pero también y esto es el más burdo de los ejemplos pero fue el que le enseñó a la humanidad que un hijo de puta puede crecer un huevo cuando le mentían a los alemanes cuando tomaron las fuerzas aliadas y discúlpeme y con todo mi homenaje a la comunidad que amo judía y cada vez que lo veo yo lo compro pero tengo que poner ejemplo cuando y vos Gaby lo tenés que contar cuando tomaron cuando iban a Ashby por ejemplo y sacaban las pilas de cadáveres llevaban al pueblo alemán a sacar los cadáveres para que se den cuenta lo que había hecho un hijo de puta porque los alemanes no estaban enterados del hijo de puta yo hoy llevaría a cantidad de pibes a ver la gente que se está muriendo de hambre los colegios destruidos los hijos que cobran 16 lucas para que cuando hay para que se den cuenta de verdad como está el pueblo saqueado por el gobierno de Cristina 12 años filmado en video documentado por la justicia y ahora tratando de cambiar falta que quemen los videos porque tratan de cambiar los jueces o sea no se puede tapar el sol no tienen como no tienen como pagar todo lo que pero vos sabés que la otra vez estaba viendo un video donde venían de Paraguay cerca de 15 y 20 mil personas a cobrar el IFE a cobrar el IFE esa gente que no vive en la Argentina y lo tenés a Gildo y Frank que los van a traer en bote el IFE y la jubilación también hemos jubilado gente de otros países que venían a cobrar la jubilación nada más hay una gran parte del peronismo que está horrorizado con el rumbo no lo vi no vi ningún horrorizado que salten a hablar hay gente hay gente que está horrorizada con el rumbo que está tomando se horrorizan porque no le dieron cargo cuando le dan un cargo se callen claro si te horrorizas hacia adentro no sirve y bueno pero en algún momento van a salir en algún momento van a salir no estás loco vos viste un perrito a hablar mal de otro estás loco no se sublevan contra creían que Alberto iba a hacer otra cosa vos querés que yo vos querés que yo te pase las grabaciones de muchos que están en el gobierno lo que decían de Cristina de Alberto pasalas la de Alberto chifló así y todos se ponen alrededor a ver como nos cagan olvídate son corporativos lo dijo Perón cuando se están peleando se reproducen estás loco vos te crees que algún peronista sacando a Bárbaro y todo el tema van a salir a decir que esto es una estafa al pueblo con la lanza no salen estás loco y si lo salen a decir lo llaman y le dicen te damos una embajada en Moscú disculpame Córdoba no va a votar la reforma ¿estás seguro? no van a votar la reforma Córdoba tuvo un encolo muy particular con el kirchnerismo no con el peronismo el peronismo lo dejó solo además Córdoba sabe que en cualquier momento le manotea la coparticipación a ellos y hay un senador que se cortó solo no lo voy a nombrar porque se le da prensa hay un senador de Córdoba muy cerca Ramón no que se cortó solo y realmente están muy enojados en Córdoba pero puede pasar mientras tanto Ebe Ebe de Bonafini hoy bueno madre de Taza de Mayo genera una carta con mucho amor ¿eh? que gana de joderme la vida ponela una carta con mucho amor a los señores que ocupan la Corte Suprema de Justicia o sea que ocupan ¿entendés? bueno en parte vamos a mostrar partes de lo que es la carta dice señores de la muerte los llama y los llama también cómplices de Macri esto tiene que ver con lo que va a pasar la semana que viene que recién contaba Mariano la semana que viene Rosencrantz llamó a que la semana que viene se reúnan los jueces de la Corte Suprema de Justicia para ver qué pasa con el tema de los traslados de los jueces a ver ahí se queda como en una encrucijada la Corte ¿por qué? porque si la Corte dice que los ratifican sus cargos estaría como oponiéndose a lo que pretende la Presidenta que sería lo ideal porque mostraría la libertad de los poderes claro exactamente y lo que dijo el Senado de la Nación pero al mismo tiempo si la Corte dice que no estaría contradiciendo a sí misma porque en el 2018 la acordada de la Corte lo que dice es que los jueces pueden ¿qué? ¿por qué lo señaló? no, después va él que es abogado que los jueces pueden puede haber este tipo de cambio de lugar de los jueces dentro del fuero federal claro de la jurisdicción está muy bien explicado perfecto cuando lo señalaste pensé que Mariano estaba listo el problema es que la Corte me parece a mí eso es lo que yo intuyo va a rechazar el persalto el martes y va a operar sobre la cuestión de fondo que tiene que seguir el caminito ¿no? de la justicia pero mientras sigue el caminito va a ser eterno y bueno pero el tema es que me parece que va a ser política los jueces que van a poner este gobierno son los que van a terminar si eso sucede ¿no? los jueces nuevos que van a terminar son los que terminan jugando a Cristina no pongan mucha expectativa en la corte porque va a tener un fallo político hay un tema concreto si al gobierno no le va señor presidente señor presidente si al gobierno el año que viene en las elecciones no le va bien tiene menos chances Cristina de que le pueda ir bien en el tema de los juicios por eso están apurando todos claro están atropellando ese es el acelerador que le ponen ¿qué? lo que yo quiero decir es lo siguiente ¿vos te acordás de esa vieja historia que primero vieron por los gitanos y yo no dije nada después vieron por los judíos y no dije nada a la corte le va a pasar lo mismo si la corte no le pone un freno en esta situación después van a ir por ellos porque tampoco lo giren a ellos es decir que de alguna manera la corte se tiene que dar cuenta que en este momento si no le ponen un límite a todas las cosas que hacen por encima de la ley y el gobierno y la corte se mira para otro lado lo que va a pasar es que seis meses más tarde van a ir por la corte ¿cuántos justicialistas tiene la corte de Levi? y está cuatro cinco cinco tiene tres tiene mayoría escucha no eso tiene que ver si vamos a medir la mayoría de la corte por la filiación política vamos a la mierda cerramos y cruzamos a Uruguay como Esther Williams ¿qué jugamos? no, no yo no creo ¿qué jugamos que tiene un fallo político? perdón juguemos algo perdón ¿pero por qué te ponen te exitas? perdón ¿puedes llamar fallo político cuando le chupan la media del gobierno? el político también puede ser porque el gobierno va a ser lo contrario fueron 30 segundos de miedo pero contrario también si se oponen es un fallo político cualquier cosa que haga es político en ese momento ¿qué política eligen? ahora pregunto a los cuatro ustedes son una belleza que he criado yo con jalea real para hacer estos pichones esta redacción de periodistas que son maravillosas la pregunta es esta la pregunta es esta la gente va a salir a la calle o se la van a comer doblada va a salir a la calle la gente ¿y qué va a pasar si la gente sale a la calle? ¿va a entrar la gente? ¿va a volver? ¿a dónde? a la casa o se van a quedar acampando para querer justicia porque es la última carta que nos queda es Venezuela en frente a propósito de esto el peronismo sabe que hoy tienen perdida la calle la está tomando no la oposición solamente sino la gente que está en disconformidad ¿por qué? digo esto porque están previendo para el 17 de octubre hacer una importante movilización pero ellos lo hacen pagando el micro no importa pero volver a la calle bueno sí pero perdieron la calle pero es verdad lo que dice perdieron la calle sí sí pero el otro día por eso hay que ganar la calle porque el otro día con lo de los policías nos mandaron una patota de gordos pelotudos a correr a la gente ahí vienen ahí vienen los de la UOCRA no sé quién es ahí viene el gordo ese de ombligo sucio y yo diría venimos nosotros bueno la gente de esos grasa mersa estamos podridos de los mollados nosotros tenemos estamos podridos toda esa gente nos hincharon los huevos hay un país de gente como yo gente bien la gente de bien la gente de bien está con Alberto claro la gente de bien es la que Alberto dijo que claro tiene razón Levi nosotros somos la gente del mal claro nosotros los del mal que vivimos en San Isidro que estamos bárbaros y del otro lado los mersa que son los gordos mollanos los Fernández gente de bien esa gente de bien gente que por más guita que se tire encima son grasa de caballo suave son toda gente de bien hay que si me voy a caer de nuevo se está levantando el piso bueno quiero decir eso usted de que lado está hay que hacer una pared como fue el muro de Berlín de acá los que toman terreno los punteros Alberto la cría de Cristina todos los K los pañuelos verdes de este lado la gente que se parece a esos países que viaja sacando pasaporte y que decís que lindo todo que limpio todo como son las calles paran en los semáforos respetan a la gente la policía es respetada hay que hacer dos países es grande la Argentina yo no puedo vivir con esta mersa y si no dividís no puedo vivir con Pablito Moyano a ver si me entiendes esos plus esos plus yo no los vi nunca no los usé ni para dormir no, no, no son buenísimos los plus yo los he usado no, no vamos a hacer los chivos porque yo no quiero terminar con un plus y un país entre todos no mejor no no y un país entre todos no y donde la clase política se ajuste que no ha pensado en ajustarse a la clase política nunca va a ser un país pero ahora no me grites a mí desde unitarios y federales me estoy poniendo en modo obvial desde unitarios y federales que no somos todos iguales pero quien lo haría a Babi ese país a ver quien está capacitado para decir argentino verdaderamente vamos a unirnos hasta ahora todos lo dijeron de pico y nunca nadie lo hizo Cristina divide vamos a decir las cosas todos viven de la grieta el radicalismo hizo lo mismo Menem hizo lo mismo Macri también Macri también yo no lo digo la gente me pute a mí pero te lo dice tu compañerito nadie quiere eso porque no es políticamente favorable para los políticos sino haría un país para todos pero contrario que no sé que dijiste que lo podía decir que era Bergoglio salió hablando del mérito él también ah si 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 salió en contra del mérito Bergoglio el papa que podía haber dicho señores pónganse de acuerdo vayan juntos tienen para el mismo lado dijo totalmente lo contrario apoyó la idea del mérito absurda del presidente yo creo que lo único que tenemos que hacer ahora bueno estamos como el culo gracias a Bergoglio también digámoslo que apoyó a cuanto corrupto lo fue a saludar cuando fue Macri puso una cara que parece que lo había pisado iba Cristina y se le reía el culo los papas no tienen culo tiene más boludeces para ganarle a River no puedo ser y a los demás como estamos bien me dice no pregunte al rey que sabe porque si no no me esfuerzo no porque nosotros este programa está ensayado hay que decirle a la gente nos juntamos las 10 6 horas antes a ensayarlo 6 horas antes todo escrito tenemos heredamos de el petiso como se llama el teleprompter entonces hay que reírse un poco levantar no culeamos no comemos no dormimos vivimos con la bandera yendo a tapar las cagadas de Alberto vamos a plaza de mayo yo si yo como nos mandan un calzón y nos tiramos todos que parecemos buitres arriba del calzón así comiendo con las manos sale Doman con los pies Doman que tiene que ver porque sale a mear y come del calzón nuestro picoteo que te crees que tu jefe de al lado no mea que te crees que hace agua bendita Doman no se lava las manos no se lava las manos y agarra el calzón derecho que dice no se está borracho va al baño no se lava las manos y le puede agarrar el calzón y si mejor por lo menos eh terminó esto ya no si ya podía haber terminado lo más bien cuando nos reímos nos íbamos con una sonrisa bueno dame la encuesta vamos con la encuesta bueno dale vamos con la encuesta basta Bavi de hoy usted pensaría en irse del país eh es una encuesta como bien a ver también bueno nunca me iría dice el 11,5% como Mariano podría pensarlo el 11,9% como Carolina y yo y si pudiera me iría el 76,6% que es más o menos como Bavi yo si de tener que hacer una prueba te pongo el tamborcito de Tacuari por los patriotas porque sos prolijo en todo Mariano miren como venimos ese es el tapa ojera que uso yo lo traigo en el bolsillo mañana voy a tener que venir con la cámara en la mano y una luz nos abandona porque estamos a las 11 de la noche y el esfuerzo que todos hacemos para poder ganar a Carolina mira lo cual no sé que este muchacho que está ahí al baño me tocó la silla y da el ruido me tocó la silla la silla que hace ruido ¿quién está así? esto es la que hace ruido no importa para mí es la orquesta pilarmónica bueno sigan sos muy alcahuito bueno viste el cepo al dólar seguimos o no no estamos fuera del aire ya se volaba viste que decían que a partir que no se iba a poder comprar dólares por lo menos hasta octubre ¿no? porque con todo el lío de que iban a tener que pedirle los datos a la ANSES y finalmente a la ANSES no se lo quería dar a los bancos bueno parece que la ANSES se lo va a dar al banco central y el banco central va a autorizar o no la compra de dólares así que a partir del lunes se supone que si se van a poder comprar esos 200 dólares a 1400 pesos todo puede cambiar porque todo puede ser a 20 mil pesos igual la partida para arriba puede ser Sarasa también chicos ya es Sarasa es Sarasa chicos gracias por acompañarnos les prometo que nunca más vengo a laburar cuando haya partido de Foba de enfrente y nos rompemos